6 personajes de Dragon Ball captados en cámara en la vida real Número 6 El video que ves en pantalla no es parte de alguna película de Dragon Ball ni de unos actores recreando la escena Sino más bien de dos tipos que aseguran ser Goku y Vegeta en la vida real En una de las partes se puede apreciar el fantástico momento en que estos se empiezan a enfrentar Muchos dicen que es completamente real y no es para menos Pues si te fijas bien verás que ambos son muy parecidos Tanto que si los tuvieras al frente no podrías distinguirlos ¿Será que estas personas dicen la verdad o simplemente están tratando de llamar la atención? Número 5 Un adolescente asegura que mientras se encontraba grabando un video para subirlo a su Instagram Pasó algo muy extraño el cual lo dejó completamente congelado Pues de la nada apareció Goku dándole un fuerte golpe Pues sabía que él tenía una de las esferas del dragón Así que los persiguió hasta quitarlo Y afortunadamente lo logró El video finaliza cuando Goku desaparece de esa escena Pues al parecer estaba tratando de reunir las 7 esferas Sin duda el video me parece muy gracioso Pues más que real parece fake Número 4 En septiembre del 2016 Un joven grabó este video presentando a uno de sus amigos Quien llevaba puesto un traje de Goku El video inicia normal pero luego algo extraño sucede Pues en medio de la grabación Su amigo le prepara unos ricos platillos Pero eso no es lo que sorprende Siendo lo rápido que fue Para comerse los alimentos Las personas al ver el video Quedaron muy sorprendidos Pues creían que se trataba Del mismísimo Goku en la vida real Y aunque el joven Salió a desmentir estos rumores La gente sigue creyendo Que se trataba de él Pues ambos tienen La misma adicción por las comidas Número 3 La siguiente captación Es muy increíble Y fue grabado en uno de los bosques Del país de Australia Y aunque el corto Dura tan solo unos segundos El video nos muestra Algo que al parecer serían Goku y Broly Los famosos personajes De la película animada De Dragon Ball Y estos Se encuentran peleando Como de costumbre Mostrándonos sus grandes habilidades Al luchar Y aunque no se sabe exactamente Si el video es real o no Sin duda Es muy interesante Saber que quizás Estos personajes Podrían existir en la vida real Número 2 Un joven que se encontraba Caminando con dirección A su casa Quedó sumamente sorprendido Pues en el camino Se cruzó con dos personas Sumamente increíbles Pues estos Contaban con superpoderes El joven Muy impactado Del miedo Valientemente Decidió sacar su celular Y comenzar a grabar Pues quería subir el video Para ver Cuál sería la reacción De las personas Y saber Qué es lo que piensan Y como era de suponer Inmediatamente Empezaron a llegar Los comentarios Fanáticos que vieron El contenido Creen que se trató De las personas De Dragon Ball En la vida real Pero otros piensan Que solo se trataría De una imitación Sea cual sea La respuesta Sin duda Nos sacó Más de una carcajada Más de una carcajada Número 1 Este corto video fue subido a la plataforma de Facebook Por un grupo de fanáticos Los cuales afirman ser testigos de haber presenciado Los famosos personajes de Dragon Ball Esto en medio de una pista Aquí pueden... ¡Suscríbete!